La primera no fue por hacer tiempo, una jugada que estaba trabajada y la segunda fue una pelota en disputa y él intuyó que yo le había pegado cuando en realidad era una pelota en disputa, no lo toco, un solo favo y una acusión. Ok, después en los dos goles, ¿cuánto crédito te doy? Muy buena pegada en los tiros libres, a media altura, cerrándose, muy dificultoso para los defensores que quieren cerrar, sacamos crédito de esa jugada que supongo que es la urada. Sí, trabajamos eso, por suerte salió, hicimos todo el movimiento, se sincronizó lo que yo patié con los chicos que hicieron el movimiento y por suerte ganamos con dos pelotas paradas que no veníamos a hacer el otro. Bueno Luis, te felicito, muy buen rendimiento y lástima a la Roja. Lo bueno es llevarse los tres puntos.